El primer informativo con noticias de todo el Perú El punto de concentración fue el óvalo de Sáenz Peña La población se encuentra polarizada frente a los resultados para la elección del presidente regional de Ucayali Esta vez la manifestación estuvo presidida por el líder de Integrando Ucayali, Jorge Velásquez y candidato a la reelección en la presidencia regional A él lo acompañaban los alcaldes electos de su agrupación a fin de mostrarle su apoyo Según los participantes, esta marcha se realizó para frenar la violencia que están protagonizando algunos simpatizantes de las agrupaciones políticas que participaron de las elecciones regionales y municipales Todos los candidatos deben saludarse entre sí y no estar peleándose Todo ha sido pacífico y que muy bonito se ve un uniforme blanco con el nombre de la paz Se debe respetar el voto popular Nosotros como buenos ciudadanos votamos por el que creemos que va a ser el mejor Mientras tanto, en algunas esquinas había grupos de simpatizantes de las denominadas banderas negras opositores a Velásquez Portocarrero que empezaron a insultar y provocar a los manifestantes pero no les hicieron caso y la marcha continuaba Pucallpa está polarizada por el grupo de las banderas negras y los de las banderas blancas que han salido a las calles para respaldar a sus líderes Esta situación responde a los problemas en el conteo de votos y que impide definir a los ganadores en las elecciones regionales y municipales Amigos, hasta aquí con nuestro bloque Enlace Electoral De inmediato pasamos a otras informaciones En Puno denuncian que muebles y enseres donados para postas de salud son abandonados por presunta negligencia del gobierno regional Aquí la nota Mientras las postas y centros de salud de la región pasan una serie de dificultades por la carencia de muebles, enseres y equipos los directivos de la Dirección Regional de Salud en forma irresponsable abandonaron un lote de bienes donados por el Instituto Nacional de Ophthalmología que dirige el médico culeño Jorge Velasco Quiroga en esta barraca ubicada en la Avenida El Sol, 1205 cuyo propietario nos expresa su indignación porque desde el mes de mayo del presente año le dejaron estos catres, colchones, sillas, mesas y otros muebles los mismos que lucen deteriorados pese a que se encuentran bajo techo ¿Quién le ha dejado esto a usted? La señora Sonia Paredes ¿Desde qué fecha más o menos? Desde mayo A ver Camas ¿Aquí hay camas efectivamente? Sí, camas ¿Qué son catres? Sí, catres son catres ¿Más sillas vemos por ahí? Sí, sillas, ese mostrador de madera ¿Este es un mostrador de madera? Sí, ese es un mostrador de madera ¿Ya todo se está deteriorando con la lluvia, el tiempo? Sí, eso yo me preocupo, pero es un bajo techo está incluso El administrador de la región de salud, Humberto Vera trata de justificar esta presunta negligencia indicando que es el propietario de la barraca quien ha incumplido con arreglar esos muebles pero no sabe explicar con objetividad si los mismos ingresaron oficialmente a esta institución y es normal que estos bienes se encuentren en ese estado de abandono Hemos recibido una donación del Instituto Nacional de Ophthalmología unos equipos que no son en realidad nuevos, nuevos pero que al ser recepcionados en Puno han sido depositados en un taller con el fin y el propósito de que haga las mejoras Él se ha comprometido a hacer el trabajo el trabajo, sino que está existiendo la demora y había solicitado yo el informe a la instancia o a la dirección de logística para que informe en qué estado está El propietario de la barraca desmiente al administrador de la dirección de Puno y responsabiliza a la señora Sonia Paredes de haberla sorprendido una noche del mes de mayo con el camión Volvo en la puerta de su taller y haberle dejado ese lote de bienes sin mayor promesa de que los arreglaría pero que pese a haber presentado varios documentos con los presupuestos necesarios nunca fue atendido ni formalmente contratado para arreglarlos por lo que ahora lo único que desea es que se los lleven y le paguen por el tiempo que los ha guardado no han aprobado hasta hoy día En Lambayeque el jefe de la región policial resaltó la labor de su dependencia en reducir la delincuencia pero irónicamente al momento de declarar se reportó de un gran robo a un conocido local comercial de la ciudad de Chiclay Para el general de la Policía Nacional Víctor Ordinola Ruiz el nivel de delincuencia en la región Lambayeque ha disminuido en un gran porcentaje Ordinola Ruiz dio estas declaraciones tras homenajearse a algunos efectivos quienes habrían cumplido con su labor tras capturar a José Luis Torres Saavedra alias El Burro hace algunas semanas Las declaraciones parecieron rebotar pues dos horas antes de la ceremonia una banda organizada asaltó este local de la empresa Infosystem en pleno centro de Chiclayo Lo preocupante es que los delincuentes portaban armas de fuego quienes se llevaron cerca de 10.000 dólares en productos Por su parte Ordinola Ruiz ha señalado que Chiclayo se puede sentir seguro ya que el trabajo de la policía se da a las 24 horas del día No obstante el general Ordinola aceptó que la sede de la segunda dirección territorial policial no cuenta con logística y personal suficiente para su buen desempeño incluso aceptó que los hechos de violencia suscitados en Patapu el pasado 3 de octubre se refleja en varias partes del país donde la delincuencia campea por los centros de la ciudad Nos trasladamos al centro del país en Huancayo se demostró que las limitaciones físicas no son un impedimento para la superación personal Aquí la nota A estas alturas que las personas discapacitadas puedan responder el teléfono o mostrarnos otras destrezas casi ya deja de ser novedoso pero sin embargo es bueno resaltarlo La destreza de estos hermanos no tienen límites es el caso de Pedro quien dejó en la historia tener que impulsar con sus manos para que se movilice sobre su silla de ruedas Con bastante ingenio y creatividad logró articular este sistema mecánico y se desplaza sin mayores dificultades Son solo algunos ejemplos que merecen ser resaltados ya que en el calendario de actividades se consagra el 16 de octubre como el día de las personas con discapacidad Realizando una feria para que ellos puedan vender los productos que realizan Algunos participaron de la realidad exposición de platos típicos y repostería Fue una feria muy singular aunque celebrar ese día no tiene mucho significado para algunos sobre todo quienes sobreviven con sus esfuerzos Para mí es como cualquier día tampoco no hay una cosa mejor ahí pues no hay una cosa mejor Sin lugar a dudas claros ejemplos de que estas personas se hallan a la deriva sin una autoridad que los respalde Mensajes que ojalá calen en los sentimientos de aquellos que asumirán la conducción de los destinos en nuestra región y también a nivel de las autoridades locales yärn usco ondan l que la